Yo, hermano, que más rancio cuando un amigo te traiciona A mucha gente que mueve la mano que da comida, a ti te han traicionado dale Si hermano, y a vos Lone, te han traicionado, vamos, ja, puéltale Yo, si, la apuñalada por la espalda, viene en Iban hermano No importa, dale Lone y cuéntale Tú te acercas hablando como en nada he pasado, sin pensarlo me he robado Y vienes pa' mi lado gusano, después que tú me traes sonado malvado Yo he aprendido de mis errores, defender mis familias ya en lo verdadero Como en años nuevos, por ejemplo, pero me mantengo He encontrado amigos, es raro, date vuelta un rato, interrojan todos los chavos Cadena por el aro, después que todo te he dado, el dinero te ha cambiado Ya no te paso, ser doméstico te caso, siempre he sido falso, te di hasta zapato Me da tanta rabia, pero tu día ya se acerca, todo en esta vida, da fucking vuelta Puñeta revienta, con qué cara te acercas, te debe dar vergüenza Cada vez que piensas en mi pieza, en ti no existe la confianza Ya eliminé esas palabras, le robáis a tu ma y hermana Te las dais de mala pera brava, hasta que recibí una bala de cañón Poco ve que eres king con blambón, más encima te crias pero y nunca fuiste eso Te conoces como cumbiero, con todo el motherfucking centro Mordiste la mano que te alimento, no te nido el pesto Por eso quemarás el infierno, nunca llegaré al cielo Delincuente interno y no te nido en medio Desaparecerte como el humo en el viento Let's go, porque andas robando y asaltando Crees que te tengo miedo, en tu cara te meo Sigue mirándome feo, tú eres el ratón y yo el león Que te devoran esta canción, cabrón Eso fue tu fucking mente, de repente la asaltó la gente Nosotros siendo amigos ya era, porque la planeta Esta está llena de pura mierda y gente Traccionera, pura feca, que afecta Desaparezca y no vuelva, me engañaste Y nunca pensé eso de tu parte, quiero puro reventarte Y tú sabes que no tienes chance conmigo ni pa' levantarte Pa' qué agrandarte, si no hay coraje en tu imagen No hay sensación en tu corazón Diablo hermano es un pobre weón Y no pienso gastar más tiempo en ti después de esta canción Estáis muerto por ladrón y la cagué por confiar en vos